Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien? hoy les traemos un nuevo vídeo, son los mejores momentos de maradona del fútbol definitivo, ¿ok? tenemos un vídeo en el que creamos maradona del fútbol definitivo, este va a ser mejor momento de maradona del fútbol definitivo, no es tan completo como el otro, pero bueno un resumen de lo que grabamos, de lo que salió en los directos de tiktok, así que si ustedes estuvieron en los directos de tiktok seguramente aparezcan en muchos de estos clips, acuérdense de darle like, suscríbanse a nuestro canal Gero con J, centro no lo sabe, tirame por aquí ¿qué hace? ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Hola Chani! ¡Sí, Chani! ¡Sí, Chani! ¡Para arriba, para arriba! ¡Tara, para arriba! ¡Para el pate! ¡Tara, para arriba! No, un palo de mierda Igual era para picarse ¡Se te termina el tiempo! ¡Somos todos jero! ¡Ay, qué gulazo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gayos, no vamos! ¡Deja que bate el pelo! ¡Vamos, raso, raso, raso y fuerte, chicos! ¡Raso y fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡El Diego, el Diego, el Diego, el Diego, el Diego! ¡No, qué! ¡No! A ver si no voy No, boludo, no, no Pero me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron No fue gol ¡Eh, pará, boludo! ¡Una pelota de acero, boludo! ¡Me pegó un pelotazo en el... ¡Me pegó un pelotazo en el coco! No me va a tocar nadie en el equipo que me dé una mano, boludo ¡Yo, o no! ¡Por arriba, el Diego! ¡Gol! ¡No! ¿Yo, o no? Sí, boludo ¡Qué lindo! Cada uno es penal y venga y nos mete un gol Excepto, yo no confío que Randy pueda llegar a ser ese tipo de persona Pero bueno ¡Ay, por favor! ¡Todo pelota, joder! ¿Qué cobras? ¿Qué cobras? Cobró penal Cobró penal ¡Fue todo esférico! ¡Todo blanco y negro fue, boludo! ¡Todo blanco y negro fue! ¡Eh, David, escúchame, David! Si a vos te gusta el fútbol, es raro, David Por favor, te lo pido ¿A vos te gusta el fútbol? ¿Te imaginas que ahora te gusta el fútbol? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lo hacés! ¡Dime! ¡No, tenés amarillo! ¡No, qué haces! ¡Ay, te asustaste! ¿No estás molestado? No ¿Cómo se llama el juego? TPS es juego definitivo ¡No, cállate loco! Chicos, es una locura Chicos, yo les dije que estaba... Yo me muffé solo en el partido Yo les dije que estaba 100% letal Y realmente no estaba 100% De tal voy a hacer un tiro tres dedos Voy a hacer un tiro tres dedos Le voy a enseñar cómo se patea tres dedos Soy un hijo de puta, boludo Por favor, chicos No me den más un penal para patear Después... ¡Y hay un arco! ¿Cómo viene? ¿Entra o no? ¡Ay, por favor! No es... No es un... No había arquero Entiendo Pero hay que pegarle Como viene de una, boludo Invocada con efecto Se lo llevó con el pecho En cara el genio Si, si lo... Si se la sacó de clan ¡Y ahí va el arco! ¡Pique y gol! ¡No! ¡Otravesaño de mierda! Pero tío Kevin No la va a perder ahí ¡Te dije! ¡El Diego! ¡Ay, por favor! ¿Dónde pasó ese feo? ¡Y ahí va el arco! ¡Ay, chicos! ¡No, no! ¡El gol que iba a ser eso, boludo! ¿Vieron dónde pegó ese esférico? ¡Pues! ¡Cóbrame algo! ¡Pelo! ¡Tocino! ¡Y ahí va el arco! ¡Uf! ¡Y ahí va el arco! ¡Está adentra! ¡Gol! ¡Gol del Diego! ¡Gol de eso, boludo! Y otro tres dedos, chicos Este sale Les prometo que sale ¡Este sale! ¡Este sí! ¿La atajó o no? ¡Ay, no! ¡Llegué tarde! ¡No, no, no, no! ¡Uno, que saqué el Diego! ¡Y ahora el Diego Arnaldo! ¡El genio! ¡La escapó del mundial! ¡Ay, por favor! ¡Ey! ¡Ey!